Señoras y señores de deporte, la programadora que están los mejores eventos deportivos y culturales Retornamos aquí a la cabullera a este segundo tiempo En el segundo tiempo, Henry, Doctor Luis Eduardo Fernández y amales inteligentes Vibrante porque estamos 4x4, terminaron con lanzamientos desde el tiro libre 4 para el equipo de Diego Blanco, 4 para el equipo de los Llanos Y con ustedes el mejor, el médico de fuerza, Henry Alberto Sánchez Gracias a Don Orlando y televidente, se inició la etapa complementaria de este gran compromiso De este gran compromiso de ida y vuelta, buena transición ofensiva Que ya viene saliendo el conjunto blanco, entonces va a cobrar Ahí lo va a hacer Camilo Chicangana que se prepara para cobrar Ya cobró a ras de piso, vamos a ver que dice la juez central que no señor, que se vuelva a cobrar O que dice que hay saque de portería, lo va a hacer efectivo Entonces William Díaz que ya la mete larga, larga, un hombre que llega poniendo la cabeza, sale rechazando Vuelve y ataca por intermedio de Tairo Urrea, que toca para Chica Angana, que se para el balón Que le pega para Urrea, que le pega Urrea Balón cruzado y ese balón que se pierde saludando el vértice derecho de la valla Que defiende Julián Díaz, que ya sacó a riesgo y son las primeras de cambio en la etapa complementaria Coméntele usted a Colombia y al mundo entero por Deporte B Contémosle a todos los televidentes, Canal 104 de Claro, usted nos puede los sábados de 9 a 12 9 y media, 12 y media y los domingos de 3 a 6 de la tarde por el Canal 104 de Claro El equipo de color azul es el equipo de Río Blanco, está atacando en su pantalla de izquierda a derecha Mientras que el equipo de color blanco es el equipo de los llanos, ataca en su pantalla de derecha a izquierda Somos Deporte de 4 para los llanos, 4 para el equipo de Río Blanco Transición ofensiva venía, enganchándose adentro, luego engancha hacia afuera, claro que sí Este Brian Cerón que salía en transición ofensiva, le pegaba ese balón Cruzado y se pierde la última raya de la valla que defendía Cristian Chávez que ya sacó a riesgo Queda otra vez en las manos del meta del golero Julián Díaz Y esto trae ida y vuelta de buena transición Contémosle a todos los televidentes, amables televidentes, les cuento Entonces que en esto de fútbol sala o micro fútbol se requiere hombres que le den con fuerza, potencia y técnica Y ambos equipos, esta clase de los jugadores Por ejemplo, el equipo de Río Blanco, este número 3, Brian Cerón Y este número 9, Fran López Mientras que el equipo de los llanos, tenemos al número 14, Taino, un reloj hombre de los jugadores Y el número 5, Wilson Correchal, Eduardo Muñoz, número 2 Chica Angala que engancha hacia adentro, Caiseo, comilita, pierde izquierda Enganchada hacia adentro, Carlos Alía, engancha Cristian Chávez Vuelve en transición ofensiva, viene atacando el conjunto azul Por intermedio el motorcito Andrés Atizábal que la mete larga espacio al vacío frontal La pelota se pierde, la última raya, Ferroeléctricos, Costrucasa Materiales eléctricos para su construcción Cableado, estructurado, iluminación en general Ferroeléctricos, Costrucasa de Don Carlos Cabrera, calle Cuarta 16, 17, zona defensiva, viene cuchareando el balón este jugador Zona defensiva lo hacía efectivo, entonces el jugador número 15 del conjunto blanco Él es Wilson Correa, la pelota queda en las piernas del meta Julián Díaz Vamos a ponerle a los televidentes entonces Que se está disputando 1.200.000 para el campeón Más trofeo, más balón Mientras que el segundo, el subcampeón, se estará llevando 700.000 más petos y trofeos A nombre de Júgamo y Super Quiro, ¿para qué Quiro? Cuando tenemos Super Quiro, haga su apuesta, su recarga Pague sus alturas en Júgamo y Super Quiro Su dinero al instante en cualquier parte de Colombia Desde las 6 de la mañana a 9 de la noche Innovación ontológica, sonrisas al alcance de todos Cirugía oral, planteamiento, urgencia ontológica Somos profesionales comprometidos con las sonrisas Al alcance de todos los caucanos Crayes, este número 12, 43, 3, 4, 8, 20, 54, 45 Y doña Carmen los está invitando, claro que sí A la fiesta después de la premiación Allá a los primos, para que vean Arley El émulo del andariego, la música con precios populares En aguardiente y en cervecita Todos a la caseta, a los primos Nos vamos para los primos a gozar Esta gran premiación Allá a escuchar al émulo Al émulo del andariego, ¿no? ¿Cómo canta el andariego? A ver si el émulo nos viene un momentico aquí Y nos tararea, o lo mejor dicho A capela, ¿no? No sabe el tema del andariego Porque nos vamos para los primos Invita, invita Carmenza y Sandra Las chicas organizadoras de este gran evento Señor, estamos en nombre de la Comparación de Caficultores de Cauca 54 años al servicio de los agricultores caucanos Estamos en 90% de la zona cafetero El departamento con cobertura En 24 municipios, 36 agencias de compra de café 6 almacenes de expulpadora Garantizamos la compra de café Y pago inmediato 300 asociados Carrera novena, número 68 En el 0-4 Allá en el alto de Cauca Con motor 8 24-98 77 El chican gana Que engancha Se adentro Salga, al cierre Salga la cobertura Mixto Narváez Que toca cortico Que deja para este jugador Número 3 Brian Cerón Que engancha hacia adentro La pierde la pelea La lucha La guapea Con vehemencia Con tesón Pues le gana El chican gana Mejor dejaba Para que le pegara El gol Vigila en las manos Del meta Del golero Cristian Chaves Que ya se llevó el balón Balón que se pierde Llegó Celed Soluciones eléctricas Para que usted ahorre energía Con la bombilla LED Llegó a Popayán Celed Con precios especiales A toda mayoría Están con precios Súper especiales Para todos los constructores Popayán ya tiene Celed Pegadito allá La chuleta del pobre Llegó Celed Claro que sí Con bombillas LED Para que ahorre energía En Celed Calle Cuarta 15.57 Pasamos del minuto 5 Se juega a todo ritmo Se juega a toda velocidad Oiga Bastante trabajo Por parte de los arqueros Tanto el equipo De los llanos Oiga Y no se ha roto este empate Cuatro para el equipo De Río Blanco Cuatro para el equipo De los llanos A nombre de los aplanchados De Doña Chepa Los originales Calle segunda Número 4 40 Tiro libre A favor del equipo De Río Blanco Con Orlando Solarte Un comentarista Con mucho arte En Deportes Se va a cobrar Tiro libre Tres hombres En el muro humano Del conjunto blanco Va a cobrar Andrés Satizaba Le lleva la casaca Número 10 La juez que va a ordenarse Suena el pifano Satizaba en el laboratorio Se le zafó la cadena A Milton Narváez No se entendió Tiene que ir a una bicicletería Porque se le zafó la cadena A Milton Narváez Pero es una buena oportunidad Pero es una buena oportunidad Porque todo estaba Esperando el lanzamiento directo A ras de piso Lo van a lo mejor Sí señores Estamos a nombre de Huevo y Supergiro Para qué tiro Cuando tenemos Supergiro Hagan su apuesta Su recarga En Huevo y Supergiro Los lineros al instante En cualquier parte de Colombia Estamos también A nombre Del centro veterinario Doctor Pes Oiga Sí señores Contaron los tres segundos Falta El lanzamiento De costado A favor Del equipo De Río Blanco Y llegó Arley El jibarito El émulo El émulo Del andariego Bueno Buenas tardes Amigo Arley Aquí A los micrófonos De Deporte B Bienvenido A este gran compromiso Y usted es el émulo Del andariego Claro que sí Muy buenas Pero muy buenas noches Para todos ustedes Cordial saludo De José Arley El jibarito El émulo El andariego Oiga Quiero saludar A mi gente de Caledillo A toda mi gente De La Cabellera ¿Dónde están A ver? Bueno Claro que sí Entonces un temita Ahí suavecito Ahí el andariego Así rapidito Que te quieres marchar Que conmigo No vas a seguir Que cansada Ya estás Bueno Que bueno Que bueno El andariego Gracias Muy amable Ahí está Está la fiesta La fiesta del fútbol Don Orlando Solarte El fútbol sala Claro que sí Ya lo tenemos En la caseta Los primos Al andariego Camilo Ahí está Camilo Pero sale al cierre Tacoc Troches Ahí estaba muy bien El amigo Troches La mandó el saque de banda Y se mueve el útil Estamos a nombre de innovación En toroito Sonrisos Al alcance de todos Tenemos Somos los profesionales Comprometeos De la sonrisa Al alcance de todos Tocono Callecieta Número 12 43 Tenemos 820 54 41 Mira ahí cerca Calza Medellín La 17 El mejor calzado Saludo para Añacifenia Para toda la gente Que elabora Ahí don Harold Sánchez Y toda la familia Sánchez Claro que sí Calza Medellín Los estudiantes Del INEM De San Francisco De todos los colegios Del Ulloa Van a Calza Medellín La 17 Calzado fino Desde 30 mil pesitos Estos atletas Dicen que se van A Calza Medellín La 17 En el puente deprimido Se va a cobrar Tiro Ahí en el puente deprimido Carrera tercera Calle 17 O Carrera 17 Calle Tercera Va a cobrar Entonces Milton Narváez Le pega a Milton Le pega a Milton Lo tapé Lo tapé Julián Díaz Lo tapé Lo tapé Julián Díaz Era un lanzamiento libre Porque la falta Fue dentro de la ronda Entonces Pero muy bien Se comportó El arquero Del equipo Julián Díaz Evitó El quinto Por parte Del equipo Del Río Blanco Balón aéreo A ver si llegaba Brian Cerón Llegó el meta El golero Cristian Chávez Ese balón Que se va a mover Por allá Por el carril Derecho Lo va a hacer efectivo Entonces Brian Que la manda Cucharadita La provincia De meta El golero Él es el Cristian Chávez Golero Que lleva la casaca Número 1 Se mueve el útil Desde 3 cuartos de cancha Y en bomba central Viene atravesando la frontera Chicangana Que trasta Villa Que resbala Chicangana Porque venía poniendo La pierna Este Brian Cerón Ahí falta 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 Ir a Pintu Décor Para la alcoba Para el salón Bien bonito Con todo en Granny Plus Precios especiales Del pastor Aníbal Guerrero Marquínez Está Pintu Décor Todo en pinturas En el edificio María Andrea Lanzamiento libre A favor del equipo De los Llanos A nombre de las cooperativas Caficultores del Cauca 54 años Al servicio De los agricultores Cauca No estamos en el 90% De la zona cafetera Se mueve por acá Por el carril derecho La mueve Dairo Reteca Para la Chicangana Que cambie de frente Que distribuye el juego ¡Vale! Pegándole! Le pica Barra Como le pica De bien Wilson Correa Ese balón Que pega De Pizca Barra No se mete No anida A las piolas Y esto sigue 4 por 4 Minuto 10 Minuto 10 El palo Lo dice Al equipo De los Llanos No señor Ese balón No entra todavía Oiga Minuto 10 Y seguimos 4 para el equipo De los Llanos 4 para el equipo De Río Blanco Como siempre Deportes En los mejores eventos Deportivos y culturales Ya menos 3, 17, 8, 70 26, 87 Ferroeléctricos Construcasa Don Carlos Cabrera Le tiene materiales eléctricos Cableado Estructurado Iluminación en general Taladros Pulidoras Todo bien económico En ferroeléctricos Construcasa En la calle Cuarta 16, 17 Antes de llegar A los demáforos De la calle Cuarta 16, 17 Está ferroeléctricos Construcasa Todo en eléctricos Precios especiales 4 que comete El equipo De los Llanos A cobrar Tiro libre Por acá Por el carril derecho Lo va a hacer efectivo Entonces El pistón Andrés Satizábal Del conjunto Río Blanco Se va a cobrar Tiro libre De recuerdo Ferroeléctricos Construcasa Todo en materiales eléctricos Todo encableado Le tenemos herramientas Le tenemos también Los taladros Calle Cuarta 16, 17 Ya cobró Mal cobro Mal cobro De Andrés Satizábal Tiene la pierna Volpeada Carlos Satizábal Que fue la última Raya Y en medio de distancia Dair Urrea Del conjunto Los Llanos A pase Que le hace Efectivamente Camilo Chicangana La filosa Que queda en manos Del meta Cristian Chávez Que ya sacó El riesgo Y queda en Julián Díaz Que se cuelga del balón Ya repetida Esa jugada Por parte del arquero Del equipo De Diego Con favor De esa plaza Y alimentos De una chepa Los originales Cuarta porque Preparación de alimento Para toda ocasión Calle segunda Número 446 Llaminos al teléfono 824 0071 Y en la sede En Río Blanco Kilómetro 3 Vía Cali Telefono 824 7731 Recuerde Que somos Patrimonio Castrón Unico Para el equipo De Los Llanos Y a cobrar Camilo Chicangana En conjunto Blanco Ya le pega Desde piso Llega Relote Coría La pierna Jalé Quédate Ahí Chávez Alquero El meta Que va Ya queda Otra vez Que sigue El peligro Sigue El peligro Por el Toro Blanco Ya la tocaba Cortico Dairu Rea No se entiende Sale ganándose Ataca Basada En transición Ofensiva Pegaba En la humanidad En la humanidad Del jugador Diego León Se juega Sáker Vuelve Y gana Diego Deja Para Chicangana Se para En el balón Toca Para Que le pegue Muy bien Abierto Ese balón Wilton Correa Y la pelota Que se pierde La última Raya Son los balones Más peligrosos En esto De fútbol O de microfútbol Cuando los balones Salen lateralizados Porque hay poca marca Porque no hay oportunidad Para cerrar los balones Y por poco Llega El quinto A favor Del equipo De los Llanos Cuatro Para los Llanos Cuatro Para el equipo De Río Blanco El piso sale ganando Haciendo el cierre Venía metiéndose El piso Ahí está Venía ganando Pero la piso Sale con balón Dominado El mariscal Del área Él es Andrés Atizaba Que toca Corretico Que dejaba Para Sanmito Que pegue En la humanidad De un hombre blanco De lateral Izquierdo Él se llama Entonces El jugador León Salía rechazando Ese balón Viene pegándole Tremendo Tremendo Zapatazo Que le pega Este Milton Narváez Ese cual tiró Esquina Ya se cobra riesgo Vuelve Queda en Milton Desde el fondo Y va al sacer Banda Porque a Popayán Llegó Soluciones eléctricas Ahí en la calle Cuarta 15.57 Qué lanzamiento Qué potencia De ese tiro Pero mejor El arquero Julián Díaz Porque no balón El cual Usted Lo estaría cantando Bueno Brian Cerón El arquero Que sale Desguardenciendo Su cabaña Este jugador Julián Díaz Ya llegaba Brian Cerón Le quiso hacer una cucharita Se le quiso meter El balón que pegó Ahí se fue la última raya Claro que sí Almacenes y Cacharrería Pezos Frente a la iglesia Del Carmen Del barrio La Miralda Y usted me hace Una hipnosis Un bosquejo Un recuento Un análisis Un recuento Un análisis Un esquema De este compromiso Don Orlando Y que hemos El comentario Llegamos al minuto Catorce Catorce Minutos Curioso En este fútbol Que siga el marcador Cuatro por cuatro Por la presión Que hay Por parte de ambos equipos Sobre todo Tratando de marcar Los hombres Que le dan Con potencia Con su pierna Izquierda Pero también Con su pierna derecha Ahora Hay que Lo har A aplaudir A estos dos Muy buenos arqueros Tanto a Julián Díaz Como a Cristian Chávez Ellos son los que han ahogado El grito de gol En este segundo tiempo Ahora Lo que hay que hacer Los huevos Del equipo de los llanos De la falta Porque tienen cuatro En su cuenta Y eso es lo que está buscando El equipo de color azul El equipo de río blanco Cuatro para río blanco Cuatro para el equipo de los llanos Perroeléctricos Con su casa Don Carlos Cabrera Le tiene todos los constructores Perroeléctricos Con su casa En la calle Cuarta Dieciséis Diecisiete Materiales Eléctricos Cableado Estructurado Iluminación Le tenemos también Taladros Pulidoras Herramientas Le tenemos también Materiales Pidora Un lingo Ferretería En general Ferroeléctricos Con su casa Que queda en la calle Cuarta Dieciséis Diecisiete Su teléfono es el Ocho treinta y ocho Catorce quince Antes de llegar Allá los semáforos De la calle Cuarta Está Ferroeléctricos Con su casa Calza Medellín La diecisiete El mejor calzado elegante Diga a la mamá Que lo lleve A Calza Medellín La diecisiete Allá hay unos zapatillas Bien bonitas De treinta y ocho Ahí hay un fuerte deprimido Calza Medellín Diga que usted Escuchó motivación A los triunfadores Del deporte En deporte B Y usted va a Calza Medellín De treinta y ocho De treinta y ocho Ella se llama Doña Estifemia Ahí está Doña Estifemia Sánchez Ella lo atiende Le da tinto Le da gateosa Lo sienta Lo amable Le conversa Le contertulia Le charla Le dialoga Ahí está Calza Medellín De quita diecisiete Calzados de treinta y cinco mil En el puente deprimido Minuto dieciséis Minuto dieciséis De la segunda parte Estamos a nombre Del centro veterinario Dos peces Recuerde que somos Tenemos consulta médica Cirugía general Hospitalaria Medicamentos Sala de estética Asesorio Calle Cuarta Número diecinueve Sesenta Oye jóvenes Les cuento que se ubicaron mal Se ubicaron mal Nos da permisito Porque nos taparon Toda la visión A los triunfadores Del deporte Como dice Hay tanto tanto Es como los triunfadores Del deporte Ataca, ataca, ataca El conjunto azul Atacaba Porque sale Estas mando Merica y quita Este jugador Diego León La fruta que se va Larga, larga, larga Le recuerdo Que a Popayán Llegó seis Soluciones Soluciones Calle Cuarta 1557 Y la bombilla LED Para que ahorre energía Le llegó la bombilla LED Somos importadores Exclusivos Precios al por mayor Y al detalle Popayán ya tiene ese LED Para que ahorre energía Ya tiene bombilla LED Pegadito a la chuleta Del pobre Recuerde entonces Centro Veterinario Doctor P Está ubicado ahí En la calle Cuarta Número 1962 En el barrio Pandiguando Llamen La leche Número El 32 Número El 32 Julio Vidal Es el veterinario De centro Veterinario Dos P Balón abierto Desde el fondo Sale rechazando Este jugador Número 10 Andrés Atita El balón Que queda dividido María Elbeta El bolero Cristian Chávez El conjunto de los manos Que ya saca con sus manos Ese balón pase abierto A ver si llega Cerón Brian que la protege Que la tiene Que la contiene Llega merodeando Coqueteando en el área Ahí los linderos Del cancerbero Julián Díaz Que ya sale rechazando El balón Toca para Camilo Chicangana Que abre la cancha Que distribuye Este jugador Diego León Pero si sale rechazando El cuarteto Por intermedio De Andrés Atizaba El que toca Para el conjunto Río Blanco Y queda en las manos De Julián Díaz Es el meta El golero El Fuyacáñamo Eso Que gana El balón Pero salía El fiel Y hace la cobertura Jacob Troches Claro que sí Él es el pastor Jacob Troches Y la manda El saque de bandas Es el En este primer tiempo Se lograron Ocho goles Cuatro por ambos equipos Cuando estamos llegando Al minuto 18 De la segunda parte Nada de goles Seguimos cuatro Por el equipo De Río Blanco Cuatro por el equipo Los llanos Vale Camilo Que lo pide Chicangana Como la mete al borde Al hervidero Al borde del área Palo que viene atacando En transición ofensiva Sale en transición Salida No alcanza a llegar De la llanterón No se entiende Con este motorcito Número 10 El pistón Del conjunto Río Blanco Andrés Atizaba Se le fue muy largo Al costado oriental Se repone por allá Por el corredor derecho Hay momentos en que El equipo de color blanco El equipo de los llanos Ataca sin defenderse O muchas veces Defiende sin atacarse Y después Le gana los balones Por un campeón Demasiada demora Tres segundos Lanzamiento a favor Del equipo de color Asegurir Está mucho al hombre De almacenes y cacharrería Pexos Ataca al blanco Ataca en transición De chivo Llega a chicar Y como despacito llega Y como despacito llega Pero simplemente equivocación El hombre que cobró Ese lanzamiento De allá de lateral El hombre latida Lo que hace es regalarse Al arquero El equipo de los llanos Cuando ese balón había salido Sencillamente tenía que Tiene tranquilidad Ese balón El hombre cuando trata De sacarse la regala Al arquero Este aprovecha Que había un hombre solo En la parte de arriba Que es Camilo Chicanana Para que llegue El pinto Por parte del equipo De los llanos 25 para los llanos 4 para el equipo De Río Blanco Compromiso movido Este es un comentario Eficiente Con objetividad Así al priori De la jugada Objetivo claro Preciso y conciso De don Orlando Solarte Un comentarista Con mucho arte Hoy desde aquí Desde el norte de la ciudad En La Cabullera En la vía Al departamento del Valle Llegamos al minuto 20 Pidieron un tall Los jugadores Del equipo de los llanos Van a procurar Los jugadores Del equipo de Río Blanco Lanzarlo Desde cualquier cosa Tienen de uno Al otro Lucho por descuento Por parte de los jueces Una poca oportunidad Para que empate El equipo de color azul El equipo de Río Blanco Bueno y Carmencita Ya tiene lista Al émulo Al émulo Del andariego A Uriel Que tiene lista La garganta Tiene listo el tubo Para irnos para los primos Nos vamos a la caseta Los primos Con todas las delegaciones Ahí está el balón Que se mueve Chicangana Que la lucha Que la pelea Que la guapea Mientras ahí Merode El torneo El torneo El torneo de fútbol Sigue cayendo El torneo de fútbol El torneo de fútbol El torneo de fútbol Bueno Río Blanco Para que se empate Se va a cobrar Se va a cobrar Lo va a hacer Andrés Atizábal Que cobra Que cobra Que cobra Que cobra Con 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 De Río Blanco Y él es Andrés Atizábal Sí señor Se empate el partido Y termina este partido Empatado Cinco para el equipo De Río Blanco Cinco para el equipo De Los Llanos Somos de corte De pausa comercial Y ya retornamos A la definición Desde el lanzamiento Desde el punto Pérez Somos de corte De la programadora De los mejores Cointos deportivos